¿Qué tal compañeros? Iniciamos con información desde San Pedro de Pogas, porque bomberos permanentes y voluntarios reforzaron su conocimiento en materia de rescate de personas a partir del uso de equipo de rescate vertical. Al evento se sumaron miembros de la Cruz Roja. Y hablando de capacitación, les contamos que el fin de semana anterior, los bomberos de Heredia recibieron una charla sobre el manejo adecuado de pacientes víctimas de trauma. A la actividad asistieron cerca de 60 bomberos y estuvo a cargo de la Unidad Operativa de Emergencias Médicas y Rescate del Cuerpo de Bomberos. En otros temas, el personal voluntario de la Estación de Palmares se sumó a la campaña de donación de sangre, actividad organizada por la Municipalidad del Cantón. Este es un ejemplo de la solidaridad presente en la organización. Felicitamos a todas las personas que se sumaron a las eliminatorias de participación Desafío de Bomberos 2019. Desde ya les deseamos mucha suerte en este importante evento. Los bomberos del Iberia brindaron una charla en su estación sobre prevención de incendios y emergencias en los hogares a decenas de niños del Centro Educativo Santana. Esto forma parte de nuestro compromiso por fortalecer la cultura de prevención de emergencias en todo el país. Les comentamos que ya se encuentran habilitadas las inscripciones para participar en la Mountain Bike Bomberos 2019. Actividad a realizarse el domingo 25 de agosto a las 8 de la mañana en Campo Ayala, Paraíso de Cartago. ¡Los esperamos! Les recordamos que el lunes 19 de agosto a las 10 de la mañana se llevará a cabo el primer simulacro nacional de evacuación por sismo. Desde ya los invitamos a visitar el sitio web www.simulacro.cl donde podrá encontrar información valiosa. Además podrá inscribirse y sumarse a un millón de personas que se espera que participen. Los invitamos a formar parte de este importante evento. Bueno, y llegó el momento de ganar con el concurso Contesta y Ganar. Ganar es muy fácil, solo debes indicar si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. El dedicado de la carrera de Bomberos 2019 será el Hospital México. Recordá que tenés una hora para enviar tu respuesta una vez publicado este boleto. Si sos colaborador de la organización, envía tu respuesta a info.bomberos.geo.cr. Si sos externo, escribí tu respuesta en Facebook. Entre los ganadores estaremos sorteando un bolso color rojo con el logo del Cuerpo de Bomberos. Los ganadores tendrán una semana para retirar su premio. ¡Suerte a todos! ¡Suscríbete al canal!